¿Qué es el Golfo de Mario Conde? Hoy les voy a hablar de dos temas. Uno que es del Golfo de Mario Conde, uno de los mayores golfos que ha dado la economía española. Golfo, corrupto, cara dura, pretencioso, soberbio, vanidoso... Es difícil encontrar calificativos para un ser tan deleznable. Y el otro tema es el ministro Soria. Yo espero que todo lo que ha dicho hoy se confirme y no tuviera ni él ni su familia nada que ver sobre esa sociedad en Panamá. Siento que se utiliza el nombre de Panamá. Panamá es un país maravilloso, un antiguo territorio que España llevó a la civilización, donde hicimos grandes cosas y no merece estar en este enorme escándalo de golfería que son los mal denominados papeles de Panamá. Digo mal denominados por utilizar a Panamá. Por lo tanto, yo espero, le deseo a Soria lo mejor. No porque sea del PP, también cuando, si fuera alguien del PSOE o de cualquier otro partido, diría lo mismo. No me gusta ese tipo de cosas y que el nombre de un ministro de la corona, un ministro de España, esté su nombre en un tema que tiene pinta de evasión fiscal o no lo sé. En todo caso, como yo no tengo esos papeles ni tengo toda la documentación, lo único es desear que efectivamente lo que ha dicho hoy en roda de prensa se ajuste y eso espero, eso deseo, que Soria no haya nada de nada de nada y que su familia ni su hermano tuvieran nada que ver y fuera un error. Pero me permitirán que hable de Mario Conde. Yo conocí a Mario Conde cuando era presidente de Banesto en una comida que llegó tarde en Barcelona, cuando yo estaba en Barcelona y una comida con periodistas que llegó tarde, en plan soberbio, tengo prisa, tengo al avión esperándome. Pensé, digo, bueno, este tío que se ha creído, te hace esperar, aunque sea el presidente en aquella época de Banesto. Y he de reconocer que no me cayó nada bien. Me pareció un tipo enormemente arrogante. Yo soy un gran admirador, lo he hecho muchas veces, de los cuerpos de la Administración General del Estado. España tiene magníficos inspectores de Hacienda, magníficos técnicos comerciales del Estado, magníficos técnicos de Administración Civil, los TAC, abogados del Estado, abogados del Consejo de Estado, letrados de Corte, es decir, sería tal la calidad de nuestros cuerpos de la Administración que nos hemos de sentir orgullosos. Cuando a veces se habla de Francia, digo, sí, ellos tienen los enarcas, pero nosotros tenemos lo mejor de la Administración, una Administración centenaria. Y la Asociación del Estado es un cuerpo maravilloso. Tengo un montón de amigos, siempre lo digo, son fantásticos, grandes juristas. Pero le salió un garbanzo negro. El golfo más golfo que ha dado la agencia del Estado, que es un cuerpo ejemplar, se llama Mario Conde. Un tipo corrupto, corrupto, ¿no? Que hundió uno de los grandes bancos de la historia de España, Banesto. Durante décadas se construyó ese gran banco, llegó el caradura de Mario Conde y lo destrozó. Tuvo que ser intervenido. Lo peor de Mario Conde, que hoy, como saben ustedes, ha habido los registros en su casa, se le acusa de haber blanqueado dinero, es que se fue a la cárcel, pero se fue con la pasta. ¿Cómo no nos vamos a indignar los ciudadanos? Y además, el cara dura, el cara dura, se dedicaba a ir por los platos de televisión, de radio, haciendo libros, dando lecciones. Semejante jeta, ¿cómo se puede ser tan caradura? Y vivía como un príncipe, con el pazo ese que tiene en Galicia, que quiero recordar que lo tiene alquilado, fíjense ustedes, y eso no nos lo podemos creer. Con una mansión en Madrid, en la mejor zona. Todo el caradura que llevó a que se empobreciera mucha gente por culpa de su lamentable y pésima gestión, es decir, condenado, y que se lo llevó crudo, crudo. Y ese Mario Conde, pues al final, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Y hoy han registrado su casa, le acusan de blanqueo de dineros, y yo deseo, y lo digo sinceramente, que se le encuentre todo el dinero, y que lo devuelva a quien lo es, a los contribuyentes, que somos los que pagamos miles de millones de euros, miles de millones de euros, para salvar un banco que semejante golfo, semejante golfo, o consiguió hundir. Por tanto, siento mucho que sea abogado del Estado, a veces la gente es un hombre preparado, una oposición brillante, y que se dejó seducir por el mal. Y se dejó seducir por ir por el mal camino y el enriquecimiento rápido e ilícito. Por tanto, no le deseo ningún bien, le deseo que le caiga todo el peso de la ley a semejante golfante, que es lo que debería pasar con todos los corruptos, sean empresarios, ciudadanos normales, políticos, de cualquier partido, me es igual. Si la corrupción hay que atajarla. Y un sujeto como Mario Conde, que pretendía ser un ejemplo para los demás, y la universidad se decía, fijaos Mario Conde, qué ejemplo de éxito, un golfo, un indeseable.